En este mundo se vive la supervivencia del más fuerte ¿Qué tú buscas por aquí? ¿Tan tienes cita? No, vine a pedirle trabajo a ustedes Cuando me lastima alguien, soy una fiera ¡Fucking hustle, baby, bitch! Mira, a mí no me hable a ti, que yo no soy yo, ni con... Pero si se trata de ella, me debilita Tú cogiste el dinero que manda mami para tu universidad ¿Para comprar tu celular? ¿A ti qué te importa? ¡Vete a drogate! O lárgate a pasear por ahí, llégala de madrugada Pero a mí suelta me invadra Sus palabras me hieren, me hacen sentir mi nada Tú sabes lo que tú eres Tú lo que eres es una asquerosa ¿Por qué lo haces si es lo único que tengo? No estoy haciéndolo de la mejor manera Pero estoy cuidando, estoy cuidando de ella Eso fue lo único que tú me dejaste Tú eres la culpable de tu familia Por tu culpa está pasando esto Maldita sea la hora en que tú te fuiste Ya se va a dar cuenta de que Todo es una mentira Es mi razón de existir Es mi sangre Lo que sea es lo único que te puede hacer Es mi sangre Gracias.